Y ya está. El Un 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 le doy pata por la no, no puede con el bici, compara F4, boqueteros guantes, compara el Madrid con los del rayo guayegano. En esta vaina yo ya la suelte riqueo, no manzasteo, me toco con un trabileo, el hombre fue agarrar el papelito, o sea yo me hiciste el hombre, se le trae lo peo, y le tiré. Yo lo mato, lo espalda, estoy de paso, lo estoy matando de hace rato. ¿Ustedes sabían que el dinero es mariquito? Porque en estos días me dejó una vaina y me tiene el juencito. Me dejó una vaina y 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 me dejó una vaina. Con el que se haya agarrado el rodito del culito. Que hay esta vainito, yo te mato, lo mato, le vio hace rato y a tu cara fuerte le la cespato. Profesor, esto va a ir mejor de grau, no vueles conmigo muchacho, te pago porque cajao. Esto es actitud, yo tengo porquitura y algo que no tienes tú, porque tú no es más que soy como tú. Sí, a los de F4, te parato, a los dos fue cuatro, y por huevo el culo que me cuesta pato. Fuera, que tú estás demasiado criminal que no te conforma, le presento el hijo pecho de la vieja norma. Sí. Ustedes saben que este es el hijo de la buriquita. Porque es que se la pasa todo bien, es que no fueron pidiendo real y el hombre me viene traje, sigue el like, que juegues después de la introversal. No jodas. Dale por ahí. Te visita. Escucha bien, digo la verdad incensable. Yo soy el mismo y llego aquí, sigue las cualidades. Agarrate una vez, que digo los versos verbales. Que le pasa a este brother si lo que parece es un caráver. Ay, ven, ¿qué es lo que hago? Me sabe a mierda si traje un poco de chamo. Que hasta el final lo que están es mamando palo. Y tú sabes que aquí simplemente yo te amo. Mi hermano no tiene vínculo más con el video. Tú sabes muy bien que tiene que mamárselo al video. No es ninguna grosería. Se lo digo de verdad y dicen que tiene poesía. No dice nada de realidad. Y en realidad, lo que viene aquí está para soñar. Escucha de una oveja que es dilema. Él dice que le pone, pero escuchen, pongan la mierda en sus temas. Yo nunca que esto se relaja. Yo soy el mismo y con esta bike así que se baja. Trabajo ocho horas. Mi planta se baja. Ey, José Osea. Llega el que aquí mismo te rapea. Con ese estilo que simplemente te tambalea. Escúchate una vez que llego el que no se marea. Y me sabe a mierda si el fucking sonido me la pajea. Osea, esto es lo que digo relajado. Tú sabes como lo hago yo y esto suena underground. Ya tú lo sabes que yo fluyo en esto viendo pao. Y me sabe a mierda si este fucking fuego está comprado. Ey, yo. Ya tú lo sabes que quien me fui yo. Esta mierda sigue chamito, sigue real. Keep up. Óyelo bien. Escúchame lo menor. Así que no vengas a darte la del patio del hardcore. Ey. Que no le metes mal que yo jamás. Ya tú sabes que yo lo hago con el fucking rap. Escucha acá. Que yo simplemente la parto. Usted se va a ir pa' marihua game pero llorando. Ey. Escúchalo muy bien. Yo soy ese mismo y yo soy el dinero, men. Haciéndolo pero como a cien. Yo y partizo esta mierda. Y lo sabe hasta el gueto, men. Ey. Oh. Me metes con mi sema. Sabiendo que es mi sema. Maldito yo soy un caballo. Sin mi sema. Lo tan vacilando en la camia médica de la palmeta. Y los duques cuando van a llegar a pasar por los guayos. La huevona de loco. Te matiste de loco. No puedes ir conmigo muchachos. Mejor empiezas a comer de los mocos. No sé. Entretienes con otra mamacuevada. Porque te lo juro que te voy a entrar cachetada. Y si no te juntas te estupas pa' nada. Te voy a sacar esta mierda porque le pinta y soy la ley. No nombres a mi pueblito nombrarte marihuana. Déjame explicarte que es lo que es mi pueblito. Donde estamos pura en la caja. Y cerro como tú le ponemos el culito. Fuera. Que esa es mi zona. Donde se detona. Y donde tu madre vende todos los días la totona. Toma. Que todo el raje te onda con Pepitona. Y rapea como si estuvieras drogado pero con acetona. No. En esta valla tengo el flow que te extermina. Este marico lo pareciera que consumiera gasolina. Nah. Rape era así. Todo el miente loco. El vicio de rapea y se da una cachetada cerca del coco. Yeah. Yeah. Escúchate una vez que yo vengo y sabes que yo hago mi movie. Yo soy ese mismo y aquí yo no soy un loser. Agarrate una vez que llegó el que te sacude. Miren aquí. A la copia de Freddy Krueger. Yo lo hago donde se. Ya tú sabes que llegó el disco que aquí rapea. Tú sabes que yo sí. Siempre ando con una fea. Pero tú cada vez que rapeas. Tú no te titubeas. Llego el disco que te descuñeta. Con ese tiro que te prende el venda. Oh. Agarrate una vez la sopleta. ¿Quién dijo que tus temas suenan en la camioneta? Yeah. Lázalo rápido mientras que lo extermino. Mientras que lo extermino. El bici de mando es un asesino. No puede muchacho ni que me traiga gato. Un primo. Siempre mi grupo de hijueputa. Mira sacando los intestinos. Porque en esta vaina si me la trae mi gado de gollo. Suelo demasiado rap porque soy demasiado cricollo. No puede conmigo muchacho porque el rimando es un pollo. Me caiga bien. 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 Porque no me caiga bien. 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 Gracias por ver el video